Continuamos en Toy Fair y vamos a hablar ahora con las personas de esta compañía que se dedica a hacer autos, que puede manejar uno, autos eléctricos, que es Roll Play. Y ahora me acompaña Joe. Hola Joe, bienvenido al show. Soy Joe Sinansky del equipo de Roll Play. Roll Play es una compañía de juguetes que hace cochecitos para niños y bicicletas y triciclos de todo tipo. Como puede ver, a mi alrededor tenemos todo de 6 voltios hasta 24 voltios, hasta 48 voltios aquí, con nuestro 4 Quad. El 4 Quad está solo en exhibición, ahora está en producción, pero estará pronto a la venta. Básicamente queremos que los niños dejen el iPad, el iPhone y también que tengan energía para correr. Bueno, ya vimos un poco de la nueva atracción de Roll Play aquí. Se llama el Tornado. Tornado, sí. Está justo detrás de nosotros, como pueden ver. Este es el Tornado. Tiene 24 voltios. Tiene dos ruedas para manejar en la parte frontal. Tiene ruedillas en la parte posterior que te permiten deslizarte y dar vueltas. Es muy divertido. Está diseñado para todas las edades. Es para edades de 8 a 14 años, pero descubrimos que a los papás también les gusta conducirlo, incluyéndome. De hecho, uno cabe. Sí. Mira. Esto puede tener el tamaño de un adulto y estar funcionando. A ver. Haz un poco como en las rodillas y ahí está. Perfecto para cada quien. Es muy simple de usar, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Un pedal? Es tan simple como arrancar, girar y listo. Es todo lo que necesitas saber. ¿Cómo es el freno? Pisas el pedal. Tiene frenos electrónicos automáticos. Bien. Esto es Tornado. ¿Ya está disponible? ¿Cuándo va a estar disponible? Está disponible ahora. Está en las tiendas. Está en producción. Esperamos que pronto esté en una tienda cerca de ustedes. ¿Y cuál es el precio de venta sugerido? El precio de venta sugerido es de 299 dólares americanos. 299. Suena muy bien. Se pueden hacer competencias. Pueden jugarle al Gokard en casa. Es tan sencillo. Y es un automóvil electrojado. ¿Cómo se recarga? ¿Se conecta a la pared? Sí, exactamente. Tenemos un enchufe en la parte de atrás. Tiene un puerto para que puedas quitar el enchufe. Tiene una puertita para protegerla del agua o de la lluvia. También tiene cinturón de seguridad y recomendamos usarlo en casa por seguridad. Siempre la seguridad ante todo. Casco, protecciones para cualquier cosa que vaya a suceder. Es muy bueno poder ver todos estos modelos. Tienen, por así decirlo, cada vehículo estándar que puedas imaginarte. Tienen Volkswagen, Audi, Mini Cooper. Es cierto, tenemos las marcas principales. Tenemos camionetas de pick-up de GMC para los que les gusta la granja o salir por la noche en una pick-up. Tenemos el Mini Cooper, Audi, BMW, Mercedes, Kawasaki y muchos triciclos también. Tenemos muchos tipos de triciclos. Tenemos coches de empuje para niños de diferentes marcas. Los coches de empuje son como carreolas para niños. Cuando los niños ya están muy grandes para las carreolas, los ponen en coches de empuje. Y después de que son empujados, como de un año o año y medio, pueden conducirlo por sí mismos. La mayoría de estos vehículos están disponibles en México. Hay varios distribuidores que los tienen. Están en tiendas departamentales sobre todo. Pero toda la línea está disponible en México y el Tornado también lo va a estar muy próximamente en nuestro país. Joe, muchas gracias. Nosotros continuamos Juegos, Juguetes y Coleccionables desde Toy Fair.